La sede de la Unión de Periodistas de Cuba recibió este martes al presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Le Kuo Min, quien compartió la filosofía de trabajo que guía la modernización de la prensa vietnamita desde 2018. Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, afirmó que, a propósito del experimento que el próximo 1 de julio va a comenzar en 16 medios de comunicación de nuestro país, este intercambio con el también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la Asociación de Periodistas de esa nación, permitirá conocer las experiencias de nuestros colegas vietnamitas en el proceso de transformación digital y el empleo de la inteligencia artificial en el periodismo. Le Kuo Min compartió experiencias sobre la modernización de la prensa vietnamita, y específicamente en su periódico Nandan Pueblo, e insistió en que la transformación digital no se trata de las tecnologías, sino de las personas y el talento, que requiere también un cambio de mentalidad y modos de hacer. Insistió en que la estrategia para la transformación debe enfocarse primeramente en las audiencias, y resaltó que en la actualidad el consumo de los medios tradicionales se reduce a favor de las redes sociales digitales. ¿Puedes imaginar que estamos escribiendo historias todos los días? Y nosotros estamos todos los días creando historias, escribiendo historias, artículos, creando programas de radio y de televisión, pero las personas que nos escuchan no son tantas como antaño. Por ejemplo, en el pasado, tuvimos 100 personas en esta habitación, todas escuchaban la radio, veían la televisión o leían el periódico, pero hoy en día el 80% puede ser que solamente usen las plataformas digitales. Por lo tanto, no tuvimos otra decisión que transformarnos digitalmente nosotros también. Por lo tanto, cuando se le preguntan a las editoriales cuál es el cambio más importante que tienen que hacer el año entrante, ellos responden transformación digital. Para ello es importante contar con personas capaces de desarrollar y usar las herramientas tecnológicas, pero para lograr el cambio, resulta esencial que el liderazgo venga de arriba y las ideas desde abajo, dijo. Insistió en la importancia de descubrir, desarrollar e incentivar el talento de quienes integran los equipos de trabajo. Entrenar al equipo para que sea capaz de usar estas plataformas, desarrollar las tecnologías necesarias para la comunicación, dar una salida digital a las herramientas que usan habitualmente y el uso combinado de sistemas analógicos y de la inteligencia artificial fueron otros aspectos destacados por Le Kwon Min, considerado uno de los artífices de la modernización de los medios en ese país. Sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, el visitante enumeró pronósticos, avances y también malos vaticinios por etapas, pero convocó a no temer, sino a conocer y aprovechar las ventajas de estos saltos tecnológicos. Cuando nos entusiasmo tanto de la inteligencia artificial, solemos ver solamente las buenas cualidades de la inteligencia artificial. Pero cuando miramos al panorama en general, nos damos cuenta de que la inteligencia artificial debe ser regulada también. Incluso los creadores de OpenAI han creado regulaciones para el uso de la misma. Porque si no se controla el uso de la inteligencia artificial, esta puede ser muy peligrosa. Por ejemplo, podemos tener mil millones de buenas personas, pero una mala persona que tiene acceso y posibilidad de usar la inteligencia artificial, y esa persona puede generar mil millones de informaciones erróneas. A la conferencia asistieron de manera presencial y por videoconferencia, directivos y profesionales de los más importantes medios del país, incluyendo los territoriales y locales, y especialmente los involucrados en el experimento que iniciará en breve para la transformación de la prensa cubana. Al cierre, no debemos olvidar, comentó el periodista, que todas las transformaciones son difíciles, pero la transformación digital es aún más compleja. Lo principal es ganarse a los lectores, a los oyentes, televidentes o seguidores en las redes, y hallar la forma de mantenerlos cerca. En Radio Habana, Cuba, Marixa Gutiérrez.